Bienvenidos a Jans, al canal y a un nuevo evento de Dragon Ball Xenoverse 2. Os tengo que decir que este evento no lo he jugado nunca, es un evento nuevo. Es una misión experta donde vamos a poder conseguir parte de la ropa de la Kaioshin del tiempo. La misión se llama Prueba de la Kaioshin del tiempo, empezó ayer y está hasta el día 9 a las 10 de la noche. Derrota a la Kaioshin del tiempo, son las condiciones de victoria, se agota el tiempo y condiciones de derrota PS del equipo agotados. Con 50.000 puntos de contribución vamos a poder ganar la parte inferior de la ropa de la Kaioshin del tiempo. Además, podéis ganar desbloqueos de personalización, mascotas y hay nuevos diseños. Vamos a hacer esta misión porque Dragon Ball Xenoverse 2 sigue dando bastante caña. Y aparte de hacer la misión, vamos a un poquito jugar con nuestro personaje. Eso sí, deciros que tenéis que darle un fuerte like a este vídeo. Y seguidme en redes, Instagram y Twitter, que lo estáis haciendo todos. Me estáis siguiendo muchos y es espectacular, pero tenéis que continuar así. Y no os perdáis los directos del GTA San Andreas, que estamos haciendo aquí en el canal, la versión definitiva. Rememorando aquellos momentos que jugamos en el San Andreas de PS3. Y chicos, ¿qué os parece si buscamos partida y jugamos la misión de la Kaioshin del tiempo? Bien gente, pues aquí como ya veis encontramos partidas súper mega rápido. Con nuestros panas. Vamos a darle caña, vamos a empezar. Vamos a jugar una partida bastante interesante. Nunca he hecho esta misión de la Kaioshin del tiempo. Mira que se suelen repetir, pero esta de la Kaioshin del tiempo no la he hecho nunca. O sea, es algo completamente diferente. Me gustaría ir con algún personaje de los diferentes que tengo. Granada de ligera, Super Saiyan Blue, rugido gigantesco. Podríamos ir con Bandai Nanko. ¿Qué os parece? Con nivel 1 no haremos nada. Este no. Este tampoco. Voy a ir con Bandai Nanko. Porque con Bandai no suelo ir mucho. Mira que tengo el Super Saiyan Blue, pero no suelo ir mucho. Lo he hecho de menos a este jugador. Y nada, vamos a ver qué se precia en la misión. A ver si ganamos alguna captura de pantalla. Porque me está gustando mucho. Me estoy aficionando a conseguir capturas de pantalla. Me estoy aficionando bastante al tema de las capturas de pantalla. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Siguen habiendo eventos en Xenoverse 2. La gente los sigue jugando, lógicamente. No entiendo cómo la gente sigue jugando los eventos. Pero bueno. Prueba de la Kaioshin del tiempo. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Vamos a darle caña. Buah. No tengo mucho ki, ¿eh? No tengo mucho ki, bro. Viene aquí la Kaioshin. No lo he visto nunca esto, ¿eh? O sea, es decir. Estoy alucinando porque... Esta misión no la hice nunca. Pero bueno. Tenemos 5 minutos para... Primero, Super Saiyan Blue. Que a Bandai le podría haber puesto el... Me he equivocado. ¡Le he dado! Es que encima le he dado. Que a Bandai le podría haber puesto el modo bestia. Pero no se lo he puesto. No sé por qué. Pero bueno. Le podría haber puesto el modo bestia a Bandai. No se lo he puesto. Yo creo que la Kaioshin del tiempo esconde algo. Que esconde algo que al final... Ya verás como... Algo esconde la Kaioshin del tiempo. Algo esconde. 4 minutos... Es muy raro 4 minutos con la Kaioshin del tiempo, ¿eh? Es muy, muy raro. Pero bueno. Todo puede ser. Todo puede ser, ¿eh, gente? Todo puede ser. Me parece un poco... Vale. Vamos a hacer una cosa. Ahora. Ahora me veis mejor. Más que nada... Más que nada por la... Más que nada por el tema de la... De la cámara. Y de la vida. Que lo estaba viendo y digo... ¡Ostras! Madre mía. Le meto hoy un combaco, ¿eh? Se deja pegar, ¿eh? Se deja pegar. Y me ha seleccionado a mí el objetivo. En cuyo... Bueno, me da igual que me seleccione el objetivo. Si me deja meditar... Como que no pega mucho, ¿no? Como que no pega mucho. Es algo raro. No pega mucho. No hace muchos ataques. Es una misión... Bastante sencilla. No sé para qué arreglarlo aquí se lo voy a perder. Pero bueno. Bastante sencilla, ¿eh? Pensaba que iba a darle... Bueno, a lo mejor nos hace algo completamente diferente. No lo sé ahora. Sí que es verdad que le estamos dando bastante caña. Y la estamos intentando destrozar. La callosín del tiempo es lo que tiene. Solo podéis conseguir la parte de abajo, ¿eh? De la callosín. La de arriba no. Con 50.000 puntos de contribución. Recordadlo. 50.000 puntos de contribución. Os diré dónde se miran, ¿vale? Los puntos. Porque una cosa es lo que hagáis en la misión. Y otra cosa los puntos de contribución, ¿vale? Ahora os lo voy a explicar. Y os lo voy a enseñar, ¿vale? Para que no tengáis... Para que no haya pérdida, gente. Para que no haya... Ningún tipo de pérdida. Dos minutos. Tiene muchísima vida la callosín del tiempo, ¿eh? Muchísima, muchísima vida. Pero vamos. Yo creo que lo tenéis dominado esto. Está controladísimo. Dominadísimo. Y los Saiyans unidos jamás seremos vencidos, chavales. Jamás. Vale. Se raya, se raya, se raya la callosín. 1.41. Pues está muy bien. Nunca había hecho esta misión. Yo, de verdad... Mira que han habido misiones expertas, ¿eh? Pero nunca he hecho esta. No me digáis por qué. Pero nunca lo he hecho, bro. Ahora hay que sacar la mejor puntuación posible. Además, se me ha recargado el kit. De una forma bárbara. Voy a intentar sacar la mayor contribución posible. Normalmente suelo estar en el top 3, pero... Antes quedaba más primero. Ahora ya me he relajado un poquito. Ahora tengo que decir que me he relajado un poquito. Os enseñaré dónde se hacen las misiones de contribución. Esta la podéis jugar, creo que si tenéis el plus y el juego completo, ¿eh? No vale para versión Little. No vale para versión Little, ¿vale? Aviso. Para versión Little no vale. No vayáis buscando porque no... No vale para versión Little. Creo que voy a poder lanzarle dos o tres rugidos gigantescos, ¿vale? Vamos a aprovechar dos o tres rugidos gigantescos. Uno. Dos. Medito. Precargo aquí. Todavía le voy a poder lanzar dos, ¿eh? Todavía le voy a poder lanzar dos. Sería increíble. Sería increíble. Sigue la gente jugando a este juego. Yo no lo comprendo. Vale, ya está. Vale, pues listo. La callación del tiempo se pira. Y prueba o misión completada, ¿no? Con nuestro personaje Bandai. Que no me lo esperaba Bandai, la verdad. No me lo esperaba. Bien, hemos quedado primero. Daño infringido y contribución. Contribución es el 3780. Lo que veis ahí es lo que nosotros conseguimos como misión de contribución. Ahora os enseñaré dónde mirar esto. 380 y 408. 380. Me lo apunto aquí. 380 y 408. Vamos a ver las capturas. Os enseñaré dónde se hacen las misiones de ataque, dónde se completan. Y una vez enseñado esto, pues bueno, pues ya podéis hacer vuestras misiones de contribución. Tenéis esto disponible hasta el día 9, ¿vale? A las 10 de la noche. Tenéis tiempo de sobra para poder conseguir y completar esto. O sea, madre mía, qué captura más guapa. Tenéis tiempo de sobra. Y, madre mía, qué guapo me veo, ¿eh? Gente con la barbita y tal. Impresionante. Impresionante. Vale, queriendo hacer una clase. No queremos. 380 y 408. Vamos a ver las capturas primero. 408. 380 y 408. 408, Dabura. No me gustan esas capturas. Y 380. Esta no está mal. Esta no está mal. ¿Dónde podéis ver las misiones de contribución? Que la han arreglado. La han arreglado ciertamente. Relativamente hace poco. O sea, es decir. Hace muy poco que lo han arreglado. Pero bueno, ¿dónde se puede ver? Pues os lo voy a confirmar. Se puede ver. En el tablón de noticias. ¿Vale? Misiones de ataque. Os tenéis que ir a misiones de ataque. Os sale la fecha del evento. Prueba de la creación del tiempo. Y el título. Le dais al options o start. ¿Vale? Y aquí estoy. El número 1040 con 15752 de daño. Lo controláis. Llegáis a 50.000. Y ahí podéis conseguir lo que os he comentado. Un poquito la ropita de la parte de abajo de la callosín del tiempo. Y también vais a poder conseguir capturas de pantalla y demás. Siempre suelo recomendar entrar a la tienda de medallas. Por si hay algún diseño. No lo suele haber. Y nada chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis darle al botón de like. Suscribiros. Activar la campanita. Seguidme en redes como Twitter e Instagram. Sobre todo Instagram. Que me estáis siguiendo muchos. Lo tenéis en la descripción. Instant Gaming para juegos muy baratos. Y nos vemos con un nuevo vídeo de Dragon Ball aquí en el canal. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.